Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis mirar. Hoy os tengo un vídeo súper especial porque os voy a decir cómo podéis ganar dinero con Telegram hasta 500 dólares al mes o más dependiendo de vuestros canales, de vuestro trabajo. Se trata de que tengáis vosotros primero la aplicación de Telegram que es gratuita, la podéis descargar sin costo alguno y que os creéis un canal, no solamente el perfil sino un canal. Y en los canales es donde nosotros vamos a poder generar ingresos. Evidentemente hay que crecer esos canales, hay que darle vida a esos canales y luego nosotros vamos a poder cobrar dinero porque la gente se anuncie en nuestros canales. Es un proceso muy sencillo, puede ser en cualquier idioma y puede ser desde muy poquita cantidad de miembros en tu canal. Te lo voy a decir todo paso a paso y te voy a decir la aplicación con la que puedes generar estos ingresos y verás que es realmente sencillo. Pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar, a que compartas este vídeo con todos tus amigos emprendedores y sobre todo a que lo guardes. Créate una lista de reproducción que se llame ganar dinero con Betty Romerito y guarda este vídeo para futuras referencias porque va a ser muy útil y te va a ayudar a generar esos ingresos. Y ahora sí vamos a ver qué es esto de ganar dinero con Telegram. Antes de avanzar vamos a ver un pequeño vistazo de lo que es Telegram. Mira, he puesto aquí crecimiento de Telegram y me dice que es una de las 5 aplicaciones más descargadas del mundo en lo que va del 2022. Una de las 5 más descargadas. Es una barbaridad. Tienen 700 millones de usuarios activos cada mes. 700 millones. Eso es increíble. Es una auténtica barbaridad. Además dicen que Telegram nunca ha pagado para publicar sus aplicaciones. Lo cual es verdad. Han llegado a 700 millones gracias a WhatsApp. Ya sabes que hubo una caída por ahí en el 2021 y toda la gente se fue a Telegram que es más seguro y te da muchísimas más prestaciones. Pero bueno, no queremos hablar de Telegram en sí mismo sino del potencial que tú tienes con 700 millones de usuarios activos al mes. Esta gente ha aprovechado y van a hacer ya su publicidad. Van a hacer publicidad. Seguramente habrás visto ya alguna publicidad. Si tienes un canal de Telegram, un grupo de Telegram, ya habrás visto publicidad. Pero ese es otro tema. Te voy a grabar otro vídeo en el cual vamos nosotros, simples mortales, a poder comprar anuncios en Telegram. Pero hoy vamos a ver cómo puedes ganar tú con tu canal. Mira, hay una página que se llama... Telega.io No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas entrar y mirarla. Tú te vas aquí a esta parte de arriba. Ves que dice Advertiser. Nosotros no somos anunciantes. Somos Channel Owners. ¿Ves? Aquí está en azulito el Advertiser. Y nosotros somos Channel Owners. Vamos a darle aquí clic. Tiene que estar en azulito. Si está en azulito, ¿ves? Se cambia a Channel Owner. Es decir, nosotros somos los dueños de nuestros canales o de nuestros bots. Si tienes un bot, también lo puedes monetizar. Podemos adicionar nuestros canales o nuestros bots. Ahora mismo tienen 70.000 anunciantes. Es decir, 70.000 personas que ya están pagando su buen dinero para anunciarse aquí. Yo soy una de esas personas. Yo me anuncio en todo lo que se puede anunciar uno. Bueno, pues hay 70.000 anunciantes. Y como es nuevo, tienen mucho espacio para crecer. Aquí dice que con dos simples y sencillas órdenes tú te puedes llevar hasta 500 dólares. Y que hay 1.000 proyectos semanales para todos los canales. Vamos a ver cómo es esto, porque evidentemente es fácil, pero no tan fácil. Están en Transpilot. Transpilot ya sabes que es una de las agencias de calificación más veraces y transparentes que hay ahora mismo. Y le dan una calificación súper alta. Vamos a ver cómo es esto. Dice, únete a nuestra creciente comunidad de dueños de canales. Todos los canales. Cualquier canal. Mira, en español. La neurona intranquila. Encuentra los mejores estados para WhatsApp. La guía del novato para Telegram. Pokémon. En árabe. En inglés. Da igual el idioma. Tú puedes ganar dinero. ¿Cuánto puedes ganar? Depende. Calcula el ingreso por placement. Ahora vamos a ver lo que es un placement en tu canal. Este es, por ejemplo, los tópicos. Este es el tópico que más paga. Es el más carísimo de todos. Un canal de 50.000 usuarios o suscriptores en el tópico de airdrops puede ganar hasta 5.684 dólares. Doy fe, porque yo estuve en el mundo de los icos hace 3 años y yo contraté muchos canales de airdrops para que me hicieran el trabajo de promoción. Y les pagué sus muy buenos dólares a esos canales. Pero ese es el más caro. Evidentemente no todos tenemos ese tipo de canal y no vamos a ganar ese dinero. Vamos a ver qué tipos de nichos. Estreller drops, arte y diseño, belleza, apuestas y juegos, blogs, libros, audiolibros, podcasts, negocios y startups, autos y vehículos, celebrities y lifestyle, computadoras y ciencia, cripto, eventos y cultura, hechos curiosos, directorio de canales y bots, de ganar dinero, de economía y financiero. Hay un montón. Tú puedes elegir el que tú quieras. Te creas un canal, lo creces y luego lo traes para acá. Por ejemplo, vamos a ver uno de pets. Si tienes 50.000 suscriptores, 89 dólares por cada placement. Ahora hablaremos de lo que es el placement. Vamos a suponer que no tienes 50.000, que tienes 20.000. 41. Vamos a suponer que acabas de empezar. ¿Puedes entrar con poquitos suscriptores? Sí puedes. El mínimo que aceptan es 100. Con 100 suscriptores, tú ya puedes empezar a monetizar. ¿Cuánto? Puse un dólar. Un dólar por placement. Bueno, es un dólar. En pets. Pero vamos a suponer que sea en marketing. Un dólar. En casi todos es así. Health. Un dólar. Dos mil. Y mira. Sube a tres. Hay fluctuación. Fitness. Tres. Hechos curiosos. Mira. Cinco. Si haces uno de hechos curiosos, son cinco. En lugar de tres del resto de canales. Coches. Cinco. Hobbies. Tres. Y así. Tú aquí puedes ir mirando lo que cobran. ¿Ves? News Media. Cuatro. Motivación y Autodesarrollo. Dos. Turismo y Viajes. Cuatro. Tú puedes verlo. Muy sencillo. Y simplemente adicionas tu canal al catálogo. Y ya está. Retiros. Tres veces por semana. Tres veces. Y el mínimo, porque eran diez dólares o así. ¿Cuánto te pagan? Puedes retirar tres veces a la semana cuando tu cuenta alcance los diez dólares. Diez dólares. Solo diez. Si tú tienes aquí un canal de dos mil personas, por ejemplo, en turismo, con tres órdenes ya puedes retirar. Y es muy fácil hacer las tres órdenes. Preguntas y respuestas. Aquí te pueden lo que puedes ganar. Y le das adicionar canal. Adicionamos. Le pones tu email. Te envían correo. Y eso es todo. No hay nada más que hacer. Vamos a ponerlo ahora mismo. Le damos a crear cuenta. Así de fácil. No me voy a suscribir a esto. Ahora mismo lo cierro. Voy a permitir las galletitas. Y aquí dice mis canales y chats. Mis bots. Ahora probablemente no me diga nada porque, ¿ves? El código no lo tengo. Y mis ofertas especiales. Este es el correo. Delega.io. Tu acceso. Está listo. Le damos clic. Y estamos contentos. Aquí me vienen los datos que te taparé. Y eso es todo. Me voy a ir a confirmarlo. Bueno, esta es ya mi cuenta. Ya una vez logueada. Y me pone todos. En espera. En progreso. Completado. Draft cancelado. Crear folders. Y eso es todo. Tú es todo lo que tienes que hacer. Ya te llegarán a ti ofertas. Y tú dirás si sí o si no. Un placement en lo que es Telegram. Es el tiempo que tú tienes para poner un anuncio. Es como los shoutouts de Instagram. Que tú tienes que mantener tu anuncio durante unas horas. Y luego quitarlo. Aquí es igual. Ese es un placement. Si tú tienes un placement de 12 horas. Pues durante 12 horas tienes que tener el anuncio. Ya sea piñado. Puesto en tu canal. Si tienes de 24 horas. Pues 24 horas. Y hay algunos que son permanentes. Puedes tenerlo permanente. Además puedes hacer más cositas. Si te vas aquí. Eso es para los advertisers. Pero tú eres channel owner. Y en channel owner puedes poner tus canales. Tus chats. Tus bots. Ofertas especiales. Y luego ya vienen las finanzas y tal. Viene su programa de afiliados. Que es muy interesante. Le voy a dar click. Comparte tu enlace y gana dinero. Bienvenido al programa de afiliados de bla bla bla. Y gana tanto. Y eso es todo. Y ganar dinero es realmente sencillo con Telegram. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Empieza creándote un canal. Crece tu canal. Mírate los que son más lucrativos. No cojas cualquier aleatorio. Tú eliges. Ya sabes. Te vas aquí. Y vas. Y ves los canales más lucrativos. Y empiezas con ellos. Los de AirDrops. Por ejemplo. Te voy a mostrar mi Telegram. ¿Ves? Aquí yo he puesto en el buscador AirDrop. Y dentro de los AirDrop. Ves que este canal. Por ejemplo. Tiene 100.000 suscriptores. 100.000. Este otro. 2.000.000. 1.500.000. 1.500.000. 1.600.000. 1.000.000. 1.000.000. 1.000.000. Y me van a cambiar los canales. ¿Ves? Son otros canales. Bueno. Pues este tiene 11.000. Si yo me voy aquí. Y yo le pongo. 9.000.000. Por ejemplo. 1.000.000. 1.000.000. Fácil. Y sencillo. Te invito a que te crees un canal. De Telegram. A que lo crezcas. Aunque sea un poquitito. Con 100.000. Ya puedes. Con 100.000. Ya puedes empezar a monetizar. Te vengas aquí a esta plataforma. Y empieces a generar ingresos. Funciona. Créeme que funciona. Porque yo misma he pagado. En esta plataforma. Y en otras. Para generar promoción. Y justamente. Yo la hice en AirDrops. Bueno. Marquetes. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. Que veas que. Cada vez. Tenemos más opciones. Para generar ingresos. De una manera sencilla. De una manera. Que no nos va a quitar mucho tiempo. De una manera. Que no va a necesitar. Que pongamos nuestra cara. Que no va a necesitar. Que hagamos vídeos. Que no va a necesitar. Que hagamos prácticamente nada. Nuestro canal. Lo rellenamos. Y. A conseguir. Suscriptores. Bueno. Marquetes. Eso es todo lo que te quería contar hoy. Ponlo en marcha. Te agradezco mucho. El tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Te recuerdo que abajo. Te dejo los enlaces. Por si quieres empezar a monetizar. Con Telegramio. Y recuerda que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos. Vamos. Vamos.